... Bienvenidos a Quesos Fajarete... ...¿queréis ver cómo se hace un queso?... ...os lo mostramos... ...nuestras cabras son de raza payoya... ...autóctona de la Sierra de Cádiz... ...con la que fabricamos nuestros quesos... ...y nuestras ovejas son unas ovejas israelitas... ...de origen israelita... ...que es la oveja sab... ...es originaria de Israel... ...y se adaptan muy bien a este territorio... ...y la verdad que nos está dando grandes productos... ...y grandes satisfacciones". Nuestra peculiaridad es que producimos nuestra propia leche... ...tanto de oveja como de cabra... ...fabricamos los dos tipos de queso... ...y diariamente llega un camión cisterna aquí... ...de nuestra propia explotación... ...y se descarga en una cuba isotermal... ...en la cuba es donde acondicionamos la leche... ...donde añadimos fermento, cloruro cálcico... ...y por último el cuajo... ...el proceso, el cuajo que nosotros usamos... ...proviene de origen animal... ...y ahora lo que van a hacer es subirlo en prensa... ...y de prensa va a saladero. Después de la salmuera, que era el último paso que veíamos en el obrador... ...pasamos aquí al secadero... ...es imprescindible y necesario, súper necesario... ...voltear los quesos diariamente... ...como está haciendo Ana... ...con el fin de que el queso no se nos marque... ...y con el fin de que el queso se airee bien por todo sitio. Bueno, la última fase para que nuestros productos salgan al mercado... ...es el envasado y etiquetado de nuestros productos... ...luego tenemos unas especialidades en queso... ...tanto en oveja como en cabra... ...que son en manteca, en romero, en pimentón, en aceite de oliva... ...hemos sacado un queso nuevo al Pedro Jiménez... ...que ha tenido mucho éxito... ...ha ganado un segundo premio en concurso nacional en Granada... ...y nuestros quesos mezclas... ...que lo hacemos tanto semicurado como curado... ...como en manteca, romero. Ya sabéis, si queréis probar nuestros excelentes quesos... ...os esperamos aquí, en Queso Pajarete.